Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, vimos que la manifestación de ayer en Antioquia fue un auténtico fracaso. ¿Da la impresión, José Antonio, de que en esta sociedad el debate del antimilitarismo y de la pertenencia a la Alianza es un tema ya superado, no? Sí, es un tema superado. La verdad es que ya son muchos años en los que nos encontramos dentro de la Alianza Atlántica y yo creo que, como se ha visto en esta momento, en la manifestación de ayer en la que hay que también reconocer que los que lo proponían tampoco es que hayan puesto un énfasis muy grande durante mucho tiempo, ¿no? Ha sido más bien, yo creo, una manifestación que tenían que convocar sí o sí para no quedar mal porque probablemente sabían también cuál es el resultado. En este momento en España no hay ningún tipo de fervor contra la Alianza Atlántica, como se ha visto, al margen de que sí que es verdad que pueda existir algún debate, sobre todo porque, bueno, hay cuestiones que con relación a España y la Alianza Atlántica, pues probablemente por una negociación que no se hizo bien en su día, pues yo creo que se han quedado un poco fuera de lo que es el acuerdo de España con la OTAN cuando realmente tenía que estar recogido, y me refiero en concreto al caso de Ceuta y Melilla, que como bien sabemos, pues en principio no estaría su defensa recogida por la Alianza Atlántica por ser territorios que están fuera de Europa, ¿no? Pero se supone que esa defensa del flanco sur es uno de los objetivos de esta cumbre, justamente, ¿no? Bueno, esto es lo que habrá que ver, y yo creo que efectivamente el presidente del gobierno tiene que poner ahí un énfasis expreso y hacer mucha gestión para que, al margen del tema de Rusia y Ucrania, que es evidente que es el gran asunto que se va a abordar en esta reunión, esta reunión importantísima, importantísima para España, porque evidentemente todos los focos del mundo durante estos días van a estar aquí puestos, y, hombre, esto al nombre de España le viene francamente bien, ¿no? Pero, en efecto, sí que sería importante, ya en su día debió hacerse esa negociación bien para que ese asunto de Ceuta y Melilla quedara perfectamente recogido. No se hizo en su día, tampoco se hizo cuando el referéndum, y, bueno, es una pata que está ahí fuera, en fin, que se ha quedado un poco fuera del escenario. Claro, y siempre cabe pensar, en el caso de que hubiera un problema en Ceuta y Melilla, que creemos que no, pero como hay que plantearse todas las hipótesis, como usted bien sabe, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir a futuro, ¿no? Pues, porque además tenemos unos vecinos, particularmente el vecino marroquí, pues que ya sabemos que es una reivindicación de la que hacen gala y que de vez en cuando nos agitan el territorio y tenemos algunas sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se tenía que haber hecho y yo creo que se va a poner énfasis que además con las cosas que han venido sucediendo y lo que ha pasado justamente este fin de semana está mucho más de actualidad y que, por tanto, Pedro Sánchez está obligado a sacar algo en ese sentido. Yo creo que no se puede hacer mucho más allá de lo que son palabras y expresión de solidaridad. Es decir, sí, el compromiso de la OTAN con la defensa del flanco sur, como es lógico, pero lo que dice el tratado es bien claro y el tratado hace referencia a la defensa de los territorios de Europa y de América y de las islas que pertenezcan a... Por eso las Canarias sí que están salvaguardadas, ¿no? Pero no es el caso de Ceuta y Melilla, que están en territorio africano y que ahí algo se tenía que haber dicho en su día y que eso, pues, la realidad es que ha quedado un poco cojo. Lo cierto y verdad es que estos señores que salieron a la calle ayer, que ellos igual pensaban que iban a ser multitud y en realidad fueron, pues, unos cuantos, ¿no? Fue una manifestación absolutamente menor y además vergonzante para ellos porque, como usted bien ha dicho, ninguno de los ministros ni de los dirigentes importantes, salvo el señor Enrique de Santiago, pues, estuvo ahí en esa marcha y de una forma también un poco en segundo nivel, no demasiado visible. Este asunto de Ceuta y Melilla podría ser perfectamente un tema que ellos pudieran agitar como elemento para el debate, ¿no? Porque es interesante el debate desde ese punto de vista. Sin embargo, tampoco lo hacen porque, como usted bien sabe, tampoco nuestra izquierda, ni el Partido Comunista, ni Izquierda Unida, ni, por supuesto, Podemos, han hecho gala a lo largo de su historia de una defensa a ultranza de la españolidad de nuestras ciudades en el norte de África. Es cierto, pero bueno, veremos qué es lo que nos depara esta cumbre. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches.